Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar cracks, como se los digo siempre, y espero la estén pasando fantástico el día de hoy chicos, porque miren, como siempre digo, retomamos la serie de sus cuentas, aquella serie donde analizamos cuenta de suscriptores para ayudarlos a mejorar o para resaltar pues lo increíble que pueden estar sus cuentas. Y así es chicos, iremos por la segunda el día de hoy, veremos una cuenta super increíble que ya hemos analizado ya hace casi dos meses, así que vamos a ver las mejoras y también quedarán impresionados porque es una cuenta de nivel que se podría decir alto en cuanto a todo tipo de mejoras. Así que le enviamos un enorme saludo a lo que es el amigo Pato Coleman, poderoso miembro del canal del Rango Inmortal, te agradecemos un montón el apoyo Papu, saludos nuevamente, y como hemos dicho ya hace casi dos meses creo, creo que se van a cumplir dos meses, que trajimos por primera vez su cuenta en el canal, así que vamos a ver las mejoras. Primero, obviamente, si ya vieron la terraza central, primero vamos a ver su nivel de Evo, que es Evo 140, como he dicho, cuenta de nivel alto ya, de sobra. Vamos a ver la terraza principal, donde vamos a ver mutantes muy fuertes, por ejemplo, por aquí está el ED404 con velocidad, Madre de Dragones, ya saben que es un Somorfo Buenardo, Proyecto 3B3, actualmente de los mejores Cybers, Geralt Steel Garden, bueno, allí el Papu sí me aclaró que ya escuchó lo que yo le dije a Geralt Steel Garden, que había que ponerle Forta, pero que no lo usa, así que bueno, no hay problema, si no lo usas no se cambia. Tecno Force por aquí, Labritani por decoración, Triceratán, que bueno, buen mutante por skin, pero pésimo estadísticamente, era de misomorfos favoritos. El Tengucito por skin, el Triple Boom Maurice, no te lo pierdas, aunque se nota que mayormente los usaba para etiqueta. Luego por aquí tenemos el Doble Gloover, ataque y debilitamiento, ya saben lo importante, es que el Gloover, pesadilla viviente, full ataque, level 5 de locos. El Zeus, de los mejores veloces también, velocidad full daño, tiene dos original, ojo, obviamente uno ya maxeadito por aquí, no con la mejor combinación de Orbes, obviamente es Forta Ataque Forta o Forta Vida, varía bastante un solo especial, pero bueno, es el mejor necro actualmente, el original, junto al Hellsout, que ahí ya por fin lo ha maxeado. Rhinotauro, mejor tanque esomorfo por allí, la Sena, buenos mutantes ya hemos visto. El Anomaly me dijo que ya por fin sacó la segunda versión de oro, ahora va a platinarlo, que le falta la estrellita. El Tenacity, hey, cuidadito, nombre del Tenacity, grosero, grosero, desmonetizado. Ok, si ya vimos la zona de abajo, pues todo nivel 3, incubadora, hibridador, obviamente para este nivel de cuenta, el Fenix es malo, pero por skin, ya saben, es de las mejores del juego. Por aquí no hay otros mutantes que resaltar para luchar, bueno, por lo menos si no han visto a la Aran en platino, aquí está la Aran en platino, F por los Orbes. La mutante está muy mal estadísticamente, y ok, para su nivel de cuenta, claro que sí, tiene que tener espacios full zonas deluxe con cazarrecompensas. Y si vamos a la zona de arriba, impresionantemente vemos este montón de forjas. Y dirán, Manu, ¿cómo obtuvo tantas forjas? Pues hace años, hace años, se podían comprar junto a los hornos. Así que vemos que tiene un horno, pero tiene, ¿cuántas forjas? Veo nueve forjas, ¿no? Locura total tener nueve forjitas. Un hornillo ahí, un hornillo. Zonas míticas para complementar el poquito que le falta de zonas deluxe, ya casi, otras zonas deluxe aquí con Somorphos, Zombat, Cupidito, bueno, mutantes que no se usan para luchar. Y los laboratorios médicos, así que es una cantidad correcta, pueden ser más, mejor, o sea, más pueden ser mejor. Pero así está más que bien. Y lo impresionante es su lado izquierdo, que, bro, lo veo más frondoso. Creo que ha añadido más cositas. Por ejemplo, miren esta zona, full caudillo steam. Bro, full caudillo steam de la versión de invierno. Es hacker, no, es hacker, es hacker. Por aquí vemos el Iborihansu, jefe de Japón, el Nebulosito, Laguin, el Nebul, otro Nebulus, pero, bro, what? No recordaba esto, el general, creo, sí, descongelado ahí. Abraham Lincoln, bro, Bruce exclusivos, el Mr. Marvelous, aquí te lo Abraham Lincoln. Los bankers, jeje, locura total. Cuatro bankers en una zona, cuatro bankers en otra. Obviamente, lo recomendable sería colocar, sí, cuatro bankers, pues, distribuido en zonas, no juntos. Y si fueran juntos, pues, en una deluxe, ¿no? O sea, detalles matemáticos. Detalles matemáticos. Y, ok, aquí vemos más mutantes fuertes. Por ejemplo, el heredero de los cinco anillos. Que mira, Bobo, anda para allá. Se llama así. El Urgan, por acá, velocidad, daño, vida. Digo, respuesta, vida. El otro Urgan, velocidad, ataque, vida. Y ahora sí, el Urgan, full, dañazo. Ok, por aquí, Gamalia Platino, raro. Por aquí, Eteliot Platino, perfecto. Y el Norencito Gladiador Spartak, puro exclusivo. El compa se ve que ha tenido suerte con los exclusivos en su cuenta. Así que, compa Coleman, en verdad, te sigo felicitando por tu cuenta. En verdad, veo un poquito más de variedad. Ya aquí la zona mítica perfecta. Y ya casi es estas full zonas deluxe. Así que, me alegro por ello. Obviamente, falta esta sola y la de arriba. Pero, ya casi, ya casi. La cuestión es que tienes mutantes fuertes. Sigo viendo tu terraza 10 de 10. Y, bueno, pues, otro mutante fuerte. Creo que ya que no tenga Platino, no lo he visto. A lo mejor el Carlinger. Pero tampoco es que el Carlinger sea una locura actualmente. Eso sí, el Papu, el Papu, el Papu. Lo único que le hacía falta es el mejor galáctico del juego. Que es el asteroide gestal. Simplemente. Y, bueno, otros mutantes de incursión. Por lo menos, tiene al heredero. Pero, obviamente, no jugaba cuando estaba la del Aratomis. Ni la del Archirroto. El archivista eterno. Pero, por lo menos, llega de Steel Garden. Aunque no lo usa. Y el heredero. Eso sí, mi recomendación es que te hagas otro heredero 100%. El heredero es un mutante increíble. Así que, hazte otro de absorción de vida. Te puedes hacer otro de velocidad. O sea, el heredero. Tener dos es bien chetado. Bien, bien, bien chetado. Así que, creo que ya he repasado. Ah, los Hornos. Vamos a ver. ¿Qué le falta? Calaca y Cuexalcoal. Ok, Cuexalcoal viene muy seguido. Y Calaca, pues, toca esperar. Que te toque con suerte en el Magnes. O que lo compres en el Día de los Muertos. Ok, el otro horno. Le falta Franken de Warf. Viene seguido. Bufalor, uf. Tiene años perdido. Gakarian, perdido. Está lejos de ese horno. Y el otro, Andrómeda. Ah, cierto. El compa se... No, Papu. ¿Te comiste la Andrómeda? No me digas que no la compraste. Ajá. Ya, ya me acuerdo. En su análisis de cuenta, también recalcamos eso. Que no se compró la Andrómeda. Era porque estaba sin oro. No, Papu. Empiece a darle duro al P.O.E.P. Empiece a darle duro en el P.O.E.P. Que quedan pocos días. Y tiene que asegurar ese oro. Suba 3.000 puntos por lo menos. Ok, este rival. Ah, lo superamos en total. Este, ok, ok. ¿Qué puede tener? No lo sé. Llevaré Madre de Dragones. Uf, el Anomaly, ¿cómo te hace falta, Papu? El Anomaly, ¿cómo te hace falta? Ok, entonces. Madre de Dragones. Proyecto 3B3. Y... Claro, necesitamos el Gloover, creo, ¿no? Aunque cuidadito si nos saca full respuesta. Cuidadito si nos saca... O sea... No es el mejor combo. Porque si me llega a sacar un heredero. Con velocidad nivel 4 o nivel 5. La madre no lo va a doblegar. Ok, doblar a Tomis. Si esperaba algo así, entonces. Si es doblar a Tomis, el Gloover lo podemos ignorar. Obviamente hay que darle prioridad al mutante más roto del juego. Individualito por aquí. Fuef. La Madre de Dragones chetada. Ok, podemos hacer fácil. Múltiple. Etiqueta. Lara Tomis. O sea, la idea es que el Papu tiene que subir puntos. Así que... Hay que darle seguridad. Y también para que no pierda incluso Medicips. GG. Así como se para este combo. Con este triple combito. Y GG. Madre de Dragones en verdad sigue estando fuerte. Obviamente prefiero usar Anomaly. Porque puede aguantar un poquito más. Pero lo que pasa es que tienes que armarte obligatoriamente un Anomaly de velocidad. No hace la misma función el de velocidad que el de Forta. Aunque ambos son buenos. 44 puntos. Por lo menos. Por lo menos no había tanta diferencia de Evo. Así que con esos 42 me conformo. Uf. Total 600. No te lo pierdas. Uf. Ok. Le podemos ganar, ¿no? Pero claro. Que posee. Ok, chicos. Hay que pensarla aquí. Ok. 100%. Tiene doble necro. Un mítico Cyber. Doble somorfo. Doble necro. Necro. Perdón. What? Ok. Uf. Para serte sincero. Aquí el General Steel Garden con fortalecimiento hubiera servido una barbaridad. No lo regañemos. No lo regañemos. Ok. Entonces llevamos eso. Llevamos proyecto 3v3. Aunque no sé si es lo más seguro. Y ok. Necesitamos. Waf. La madre de dragones puede servir. Pero con la diferencia de vos tenemos que tener cuidado que no se nos escape. Ah, es el mismo combo. Que no se nos escape un mutante de múltiple. Porque ya te digo yo que no aguantaría mucho. No me saques veloces. No me saques. No me saques. Adiós madre de dragones. No. Ay, bro. Hubiera preferido que te llevaras a la madre de dragones. Pero al Gloover no. Pero al Gloover no. Ok. Podemos hacer. Esto. Creo que sería lo más lógico. Aquí un múltiple cómodo. Y vamos a llevarnos al Osito Espantoso. Ok. La defensa del rival es malísima. Pero nos tocó. Nos sacó con un tercillo un poquito. Pero ya te digo yo que Osito Espantoso. Que es en oro de rector. Zombat. A la madre. Ah, yo iba a decir cómo me tumbó el escudo. Y es que usó etiqueta. Ey, ey, ey. Igual creo que podemos perder, ¿no? Para ver. Ay, bro. Ay. No, bro. Por mil de vida. Bro, por mil de vida vamos a perder. Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Dirá, Manu, ¿por qué crees que vas a perder? Porque la herida del Zombat. O sea. Pero luego recuerdo el de... Creo que con el debilitamiento de la madre podemos aguantar. Porfa, que sea así. Madre de dragones, no me des excepciones. No me des excepciones, madre de dragones. ¡Vamos! Bro. Todo calculadito. No, todo fue suerte. Pero sí calculado en este punto. Ya me había rendido. Pero el debilitamiento sí le afecta bastante al Zombat. Sí, es que el Zombat no pega nada. Pero eso sí, el Zombat... Casi el 100% de su daño es herida. Por si no lo sabían. Pero es malo, como han visto. ¡Gigi! Vaya combate, bro. Me ha encantado este combate. Y nos llevamos, obviamente, 100 puntos. Nada de locos. Imagínense si el rival hubiera traído un combo meta. Me destroza. Me destroza si traigo un combo meta. Ok, vamos a probar un último combate. Creo que tenemos tiempo para que sea el último. Buff. 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 Lo que pasa es que esos combos no me gustan. Ok, sería esto, esto. Y... Ok, creo que voy a ir así. No. Hell, el original. Ah, el original no está armado, ¿verdad? La vas a ver, compa. Ármate ese original. Y el Geralt Steel Garden, hijo de tu madre. Y bueno, platinar el segundo heredero. Ah, ¿verdad? Tenemos herederos. Bro, ¿qué pasa con los combos de veloces hoy en día? ¿Qué pasa con los combos de veloces? Ok, tengo ganas de llevarme al Zeus, pero el Zeus... Buff. Ok, el Etilio tiene velocidad. Full daño, no sirve para el heredero. Ok, entonces me voy a bajar al... Con la etiqueta al Orión. O sea, ¿por qué? Porque nos countería a dos mutantes. Obviamente, Zeus nos countería a todos también. Pero por lo menos... Oh, grande pesadilla viviente tanqueando ese golpe. Una grande. Bueno, y el crítico ahora se echa más escudo. Ok, ya estaba cantando victoria. Y miren. Bueno, cantando victoria no. Ok, individual. Poc. Lo hicimos muy bien. El original, pues ahora va a tanquear. Mala madre. El spin con Forta. Bueno. Nos curamos nuevamente con el original. Debilitamos al Spin Fury. Aunque da igual porque saca dos turnos. De hecho, da igual porque ya ganamos con el E.T. Liot. Muy bien, muy bien. Me gustó también este combate. Y los rivales colocando defensa veloces. Ok, estos son 100 puntos gratis también. Estos son 100 puntos gratuitos. Nah, let's go. Estás viendo. Así hay que subir, patito. Hay que subir. 2500 puntos. Ahora te toca seguir subiendo. Así que espero te haya gustado el video, amigo. Como te he dicho, pues no hay nada más que decirte para mejorar en tu cuenta. Solamente, pues obviamente platinarte muy pronto el Anomaly. Que te va a ayudar. Va a ver. Obviamente, creo que ya, ¿no? Creo que ya tiene, en verdad, mutantes muy bien hechos. Excepto otro que le dije que tenía que ponerle Orbes, ¿no? Aparte del Geralt Steel Garden. Aunque no es tan urgente. Raros combos va a ser para usarse el Geralt Steel Garden. Pero siempre los habrá. Así que espero te sigan sirviendo mis recomendaciones. Un poquito más de lo que hubo por allí. Y que les guste a todos, principalmente los que estén viendo este video. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like. No olviden suscribirse. Activar la campanita para no perderse en ninguno de mis videos. Y sin más nada que decir, vamos rapidito a los saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios de un video anterior. Y es para el crack y el veloz de Aldair Portillo. Saludito que se lleva el poderoso miembro del canal. Siempre activo, Cristian Pro. Mega saludo para el compa de Elías Sánchez. Uno más para el máster y no miembro del canal. Cristian Olivo. Saludos, papu. Primero de los comentarios de otro video. Y también grandioso miembro del canal. Osito Gamer. Saludos que se lleva, que no se me pasa de largo. De Agustín Macías. El compa de Ethan Cruz. Bienvenido por acá. Saluditos. Y por último, pero el no, el menos importante. Mega super saludo para el nuevo y poderoso miembro del canal. Matías Cusiborda. Así que como he dicho chicos. Espero les haya gustado el video. Que se hayan entretenido. Que es lo esencial. Y sin más nada que decir. Aquí es donde me despido. Bye, bye. Bye. Si no hay. Si no hay. 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 ¡Gracias!